La Vila Universitaria La Vila Universitaria forma parte del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, está formada por estudios y apartamentos con capacidad para un máximo de 5 personas, ubicados en medio de un entorno natural y abiertos a los visitantes durante el verano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.